Bonita está. Ahí está, pues ve. Pero ese era para quien lo sabe. Es suerte, pues. Acá no lo lamenta nadie, nadie, nadie. Es que es difícil, pues. Pero está bonita. Un calendario inglés. Bueno. Está muy bonito, pues. Pero... Bueno. Claro, acá ya hay que estudiar más. Hay que traer más otras cosas. Así nomás no es tan bien. Vamos. Vamos. Acá no creo bien, no. Acá no lo lamenta nadie, pues. Estás ahorita, no. Acuato si te espero. Acá no. 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 No.